Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder, yo tengo un libro que cuenta aventuras y historietas en sus páginas de papel, yo tengo un libro que abraza, yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a mil lugares de aquí al infinito, ¿quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos, descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos, En este día del libro, Biblioteca Solidaria del Jardín 135 te invita a formar parte de este mundo maravilloso de los cuentos Y recuerda que siempre es muy buena idea leerle un cuento a un libro. Yo tengo un libro que canta mensajes de esperanza, porque el mundo puede cambiar, yo tengo un libro que enseña lo que está bien o está mal, yo tengo un libro sabio, un libro amigo, ¿quieres leerlo conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos, Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos.